Hola, ¿qué tal? Feliz 2022 de parte de todo el equipo de Zona Franca Noticias. Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó esta mañana que ya se confirmaron los dos primeros casos de COVID-19, variante Omicron, en la entidad. Estos casos se confirmaron tras la vigilancia genómica que realiza el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, en el que con la prueba RT-PCR en tiempo real, una mujer y un hombre dieron positivo. Se trata de un hombre de 34 años y de una mujer de 42 años sin antecedentes de viajes fuera del estado y originarios del municipio de León. Ante la falta de acciones inmediatas de las autoridades, un grupo de científicas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, y del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, de Irapuato, implementaron por su propia iniciativa cursos obligatorios y un protocolo de atención de primer contacto para atender a las y los estudiantes. Esto motivado por los seis casos de acoso sexual y hostigamiento por parte del conocido genetista de plantas, Jean-Philippe Biel Calzada, ventilado en un tendedero de denuncia dentro del campus, justo el día en que se promovió el encierro ante la amenaza de una pandemia. La encargada del despacho del Sindestat, Gabriela Olmedo Álvarez, señaló que había antecedentes de casos de hostigamiento académico, al menos por dos generaciones, pero hubo estudiantes que temían a las reacciones y solo querían desahogarse. La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, se encuentra con síntomas leves tras dar positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Esto lo confirmó el secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Gómez Cervantes. Aseguró que esta misma mañana la municipia se hizo la prueba y obtuvo los resultados de la misma. Además, adelantó que la gente que estuvo cercana a la alcaldesa estaría sometiéndose a la prueba COVID. En diciembre de 2020, como precandidata de Acción Nacional a la Alcaldía, anunciaba que había dado positivo a coronavirus. Quédate pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.